Cuando el viejo sigue ese carrito y cada vez que pasa se corre conmigo Madre luego, se regresa, si me encuentras paradas en la puerta me lanzo un perroco y me toca el pito Madre luego, se regresa, si me encuentras paradas en la puerta me lanzo un perroco y me toca el pito Pim, 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 es acarada del ritmo, qué pasa el delito y me toca el delito Si, 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 si Gracias por ver el video.